...de arcángeles y se sirve a Dios en cualquiera de sus nombres. Parimos entregando comodidad para que nazcan nuevos hijos que no entreguen a su hermano por monedas y centavos, evitando genocidio. Maldito aquel que cruza el conocimiento y se olvida de su pueblo, que al hombre lo mueve la religión y el amor a la patria, dicho por alegría. Y existen los que no tienen patria ni tienen Dios, que se suelte la lengua de las mujeres, que griten la opresión. Yo soy Lota Lebrón, exprisionera política, la que dirigió al ataque el Congreso de los Estados Unidos de América el 1 de marzo de 1954 en defensa del destino del pueblo de Puerto Rico. No quisiera que en mi país nadie me mande a callar por defender la libertad de mi país y ella no se ha encontrado todavía. Que en mi país nadie me mande a callar. Que en mi trabajo nadie me mande a callar. Que en mi casa nadie me mande a callar. Que este cuerpo, esta mente y esta alma está bendita. Y por esta tierra han caminado mujeres que esta voz, que me dicen que esta voz y este cuerpo no merecen permiso. Que la libertad es mi tarea. Que la libertad me la dieron mis ma... mi madre. La vecina que me cuidó. Los maestros que no me soltaron la mano. Las amigas. Que el hombre que me dejó. Esa libertad nadie me la quita. Esa libertad es mía. Una mujer libre. Pare, hijos libres. Una esclava. Pare, libre. El libre que se esclaviza de ignorancia y desmenospreza a su pueblo. Pare, vergüenza y lo nombra gobierno. Esta noche he visto un cielo. He visto las estrellas. La solitaria. La he visto radiante. La he visto flotando sola. La he visto diciendo estoy sola y estoy libre esta noche. Una estrella. Que suele hacer el amor con otra que esté a su altura. Que igual sea libre. Y que la ame. No es libre ningún país que no tiene hombres y mujeres libres que se respeten a sí mismos. Y a las niñas que nacen. No es libre ningún país que olvide a las mujeres que tienen un rostro que se pierden. Que se parecen al mío. Julia. Luisa. Carmen. Blanca. Lolita. Que tu espíritu se siembra en las hijas de esta patria. Que se recicle en mi alma. Que las manes griten contigo con la estrella de cada hijo de Puerto Rico en sus manos. Libertad. Gracias. ¡Que viva! 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 ¡Que viva!